9 grados, 8 díximos, la temperatura en La Plata, silo, agua parcialmente nublado y una humedad del 97%. Y estamos en contacto con la senadora provincial de Un País y candidata a renovar su banca, Micaela Ferraro. Micaela, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto se veía venir, lo de las presentaciones. Nosotros hablamos con Sebastián Galmarini en el momento en que advirtió, cuando empiece la presentación de las listas y no se respete el cupo femenino, va a haber una serie de presentaciones. Bueno, ha ocurrido eso, ¿no, Micaela? Y te tiene como protagonista. Sí, lamentablemente tuvimos que presentarnos, tuve que presentarnos junto a mi fuerza política para impugnar listas que no cumplieron con la paridad. Hace un año, y seguramente lo hemos hablado conmigo, con Sebastián, con todos mis compañeros del bloque, con compañeros y compañeras de otras fuerzas políticas, hace un año la legislatura bonaerense casi por unanimidad sancionó una ley que la Junta Electoral no solo no interpretó como corresponde, sino que hizo una resolución administrativa que va en contra del espíritu de la ley. Y nosotros entendemos que, además de que después de muchos años de discusión y de lograr finalmente la sanción de la paridad, que es un acto de justicia y una cuestión de restitución de posibilidades, el incumplimiento de esto va en contra de las expectativas de todas las mujeres que integran la lista y además del espíritu de la ley. Así que por eso nos presentamos por la vía administrativa en la Junta Electoral y además por la vía judicial frente a la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando con la senadora provincial Micaela Ferraro. Ahora, Micaela, ¿por qué no nos recordás qué contempla esta ley? ¿Qué cantidad de mujeres tiene que haber en la lista? Sí, a ver, para hacerlo bien simple, el año pasado la legislatura bonaerense dijo que a partir de ahora las listas electorales tenían que ser compuestas, mitad y mitad por hombres y mitad de mujeres, pero además ordenadas de una forma particular, de manera alterna y secuencial, es decir, un varón, una mujer, un varón, una mujer, o una mujer, un varón, una mujer, un varón. Así desde el principio hasta el final. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el conflicto? Es que la Junta Electoral, cuatro días antes de que se publique la integración de las listas donde hubiera un paso, donde compitieron dos listas, dijo, bueno, como esto va a ser complicado, hagamos una cosa, no respetemos la ley de paridad y pueden ir dos varones seguidos. Claramente siendo en contra de la ley. Y sí, evidentemente. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que cuatro días antes, que esto se podría haber previsto, pero que además había un montón de otras soluciones. Nosotros tenemos un sistema electoral donde votamos lista sábana, donde el primer candidato de la lista o la primer candidata de la lista no tiene mayor derecho que el segundo o el tercero, porque de hecho votamos una sábana, una lista sábana, y además los partidos políticos tenemos la potestad de modificarla y reorganizarla en el transcurso entre las pases y octubre. Ahora, sí, sí, te estamos escuchando. Yo lo que leí en aquel momento cuando hablamos con tu par Sebastián Galmarini, es que lo que decían es que, digamos que la interpretación que hacía la Junta Electoral Provincial era que a veces por cumplir con esta ley de género se burlaba la voluntad popular, que la voluntad popular no mandaba que fuese una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Ese era uno de los argumentos, me acuerdo, en aquel momento. Sí, a ver, esto tiene que ver, digamos, tiene que ver con la interpretación que se le da a la ley, pero además con cómo se valora eso que entra en conflicto, si querés. A ver, el derecho expectante a ser elegido, de conformar una lista y tener expectativas de la integración, tener un lugar expectante de ser elegido, no tiene por qué ir en contra de la paridad. De hecho, no va en contra de la paridad. A ver, esto tuvo que ver con una cuestión, con una mirada sin perspectiva de género, sin o restando la importancia a la participación de las mujeres por debajo del derecho a ser elegido. Y la verdad es que no se contraponen ni nada. Te repito, nosotros en nuestro sistema electoral no elegimos a fulano o a mengano, no elegimos por un sistema uninominal a determinada persona, sino una lista sábana. Claro, eso no es lista. Con lo cual, en realidad, no entra en colisión. Ya cuando fue hace muchos años, 20 por lo menos, cuando se sancionó la ley de cupo, se dio esta misma discusión, cómo se integran, en ese momento, las internas partidarias, que no eran abertas obligatorias, pero sí había internas partidarias, cómo se integraban esas listas. Y a partir de ahí pasó a ser, la participación de la mujer era el espacio que se negociaba con la minoría, con la segunda lista. Y la verdad es que hubo estas mismas discusiones y tenía que ver con que se le da menos valor a garantizar la participación de las mujeres que a cualquier otra cosa con la que entra en conflicto. Y la verdad es que eso no puede seguir siendo así. Por eso es que nosotras, desde el Frente Renovador, yo como senadora, pero además como ciudadana, como mujer, me parece que cada una de nosotras, de todas las mujeres, vivimos una serie de desigualdades enormes a lo largo de toda nuestra vida. Nosotras todavía seguimos haciéndonos cargos mayoritariamente de las tareas del cuidado, nos hacemos cargo de la crianza de nuestros pibes, y es verdad que ganamos espacios en la vida pública, pero a un costo muy alto. La verdad es que yo quiero que en los espacios legislativos haya más mujeres para que se sancionen leyes pensando en las mujeres. Ahora, ¿qué puede pasar a partir de esta presentación, Micaela? A ver, en la presentación, nosotros hemos hecho dos presentaciones. Una, por la vía administrativa, que tiene que ver con pedirle a la Junta Electoral que revea su actuar. Y por el otro lado, una presentación en la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con directamente impugnar las listas que no cumplen con la paridad. Nosotros estuvimos revisando cada una de las listas publicadas, de las que fueron integradas después de las PASO, y hay 27 listas de unidad ciudadana y 7 listas de cumplir que no cumplen con la paridad. Entonces, cada una de ellas fue impugnada, y además están habiendo presentaciones de las compañeras de esos distritos que además ven vulnerados sus derechos. Así que esto tiene como dos posibles resoluciones, una administrativa y una judicial, y nosotros vamos a seguir peleándolas porque entendemos que es muy importante. Te repito, que haya más mujeres en la legislatura no es un capricho, tiene que ver con que todavía hay enormes deudas, y basta con leer los diarios todos los días, la cantidad de desapariciones, la falta de inversión y políticas públicas para erradicar con la violencia de género, o por lo menos para asistir y acompañar a las mujeres que hoy sufren la violencia de género, las redes de trata de mujeres. Digo, todavía hay un montón de enormes deudas que tienen que ser salvadas, y este es el principio, es una herramienta que va a poner por lo menos en igualdad de condiciones a varones y mujeres a la hora de legislar. Sí, y además, digo, nosotros los ciudadanos haciendo un ejercicio de sentido común, hay una ley, ¿no?, que se votó, en un momento la ley era, estaba todo bien, o sea, todos estuvieron de acuerdo, y resulta que después no se aplica, o sea, también por ese lado, ¿no?, por un ejercicio de sentido común, evidentemente, ¿no? Claramente, una legislatura completa, diputados y senadores votaron prácticamente por unanimidad, una ley, y después la Junta Electoral, con una resolución administrativa, resuelve otra cosa completamente diferente. Evidentemente, ¿no? Bueno, ya que estamos, estamos hablando con Micaela Ferraro, senadora provincial de Un País, candidata a renovar su banca, te tengo que preguntar por esta convocatoria a la unidad que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, de Unidad Ciudadana, ¿cuál es tu opinión? Y de mí, la verdad es que carece de sentido, digo, quien ha sido artífice de la separación del peronismo, quien durante todo su mandato lo único que hizo fue generar divisiones y odio, me parece que esto responde a una cuestión meramente electoral, yo no lo puedo tomar en serio, y no sé si alguien lo puede tomar en serio, o genuino o sincero. La verdad es que me parece que es solo una cuestión meramente electoralista, y la verdad es que termina siendo una cuestión de antagonizar, de polarizar, con cambiemos, casi haciéndole el juego al oficialismo. Así que la verdad es que yo creo que el peronismo tiene que sentarse a hablar, tiene que lograr consensos, ahora no tiene que ver ni con una cuestión electoral, ni con Cristina Fernández a la cabeza. Bien, gracias Micaela por habernos atendido, que tengas una buena jornada. Por favor, hasta luego. Chao, hasta luego. La senadora provincial de un país y candidata a renovar su banca, Micaela Ferraro, bueno, ahí está hablando del tema este de la paridad de género, ¿no? El tema de que se haya votado casi por unanimidad una ley, y que después se diga, bueno, no, en realidad, bueno, no la aplicamos la ley, listo. Bueno, algo que nos parece bastante típico de nosotros los argentinos. Hablo de nosotros porque no conozco cómo pasa en otros países, pero habrá otros países donde se hace todo un proceso, una ley, se presenta un proyecto, se debate en general, en particular, se aprueba, y después dicen, bueno, no, pero en realidad no está tan buena esta ley, ¿qué le vamos a hacer? Y después opinando de...